21 de diciembre, María bendita entre las mujeres es portadora de alegría y bendiciones. Lucas 1 del 39 al 45, el niño saltó de gozo. Por entonces María tomó la decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír a Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Al enterarse por el ángel de que será madre de Dios y de que su prima Isabel estalla de seis meses de embarazo, María corre presurosa al encuentro de su prima anciana. Lucas, evangelista e historiador, nos cuenta hoy acontecimientos simples, sencillos, de la realidad cotidiana de los pobres. Los protagonistas no son aquí personajes grandes y poderosos de la tierra, sino dos mujeres pueblerinas, pobres e insignificantes a los ojos de este mundo, pero grandes a los ojos de Dios. Y también dos niños que, aun sin nacer, sienten ya el impacto de ese encuentro gozoso y donde Isabel se llena de espíritu santo y exclama en alta voz. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Ella se siente insignificante para tanto honor que le visite la madre de mi Señor. Y le llama dichosa por su fe. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. La escena en segundo lugar de este encuentro de bendiciones resalta especialmente cómo Dios actúa en las personas aparentemente insignificantes. De modo especial, se resalta la importancia de María en la historia de la salvación. Jesús, todavía en su seno, anticipa su llegada y realiza su primera visita salvadora, trayendo alegría y paz a la familia de Isabel, empezando por el precursor Juan, quien todavía en las entrañas de la madre salta de gozo. Dios se vale de María para derramar sus bendiciones sobre esta familia y sobre todo el pueblo. María, recién embarazada, colabora para que el Hijo de Dios adelante su misión liberadora, como lo hará más adelante en la boda de Caná, intercediendo en favor de unos novios a los que se le agota el vino en el banquete. La prontitud con que María acude para ayudar a Isabel en los últimos tiempos de su embarazo tiene un eco hoy en las palabras del cantar de los cantares. Mire, ya viene por los montes, brincando las colinas. Mi amado es una gacela, es como un cervatillo. El Hijo amado de Dios, aún en las entrañas de su madre, llega presuroso para comunicar la buena noticia de amor y de esperanza. Ese bebé recién concebido ya trae esperanza y hace saltar de gozo a su primito, que aún está por nacer, y a todos los babés, bebés de la tierra. Él viene a traer vida y vida en abundancia. Su madre, una jovencita recién estrenada como mamá, es ese arca de la nueva alianza de Dios con su pueblo. María lleva en su seno al Salvador bendición para toda la familia. María, la privilegiada, favorecida y bendecida por Dios, nos trae la bendición del Señor. Bienaventurada ella porque creyó lo que se le había dicho. En ella se cumplen las palabras del cantar. Ya se ven flores en los campos, se escucha el arrullo de la tórtola, ya apuntan los frutos de la hiera, la viña florece y da perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, déjame ver tu figura, déjame oír tu voz, tu voz es dulce, tu figura es hermosa. Y también puede nacer suyo el cántico conclusivo del profeta Sofonías, que también hoy puede leerse en la misa. Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo Israel, alégrate y goza de todo corazón. A sólo unos días de la Navidad, nos hacemos presentes este encuentro de bendiciones entre María e Isabel, entre los bebés Jesús y Juan, todavía por nacer. La que es más esencia, viene hacia la inferior para ayudarle, decía San Ambrosio. Un encuentro lleno de bendición, de ternura y alegría. Unámonos a ese encuentro y gocemos porque también nosotros llega la salvación. También como Isabel, podemos felicitar a María, dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Ella nos trae Jesús y con él la buena noticia, su Evangelio. ¡Qué formidable reportera eres, María! En cuanto llega a tus entrañas esa maravillosa noticia para la humanidad, sales presurosa a comunicarla, al tiempo que prestas tu ayuda en los últimos tiempos del embarazo de Isabel. Nos admiramos de la prontitud con que María se pone en camino y va a prisa, para ir donde quiera que sus hijos la necesitan y esperan la salvación de Dios. Y nos gozamos con Isabel de ese encuentro de esperanza y alegría. Podemos considerarnos indignos como ella de que venga a mí la madre de mi Señor. Y nos salvorezamos por la obra de Dios en María, uniéndonos a la antífona del Salmo. Aclamen justos al Señor, canten un cántico nuevo. Les saluda y bendice y María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!